Amigos de Vividigital, vamos para Florencia, Caquetá, vamos a hablar sobre Caquetá Travel, vamos a ir a conocer muchos lugares y arrancamos esta travesía. Llegamos a Florencia. Mi nombre es John Mauricio Pinzón, soy el director del proyecto Caquetá Aventurístico. El proyecto se formula con el objetivo de diseñar e implementar estrategias de forma articulada para fortalecer el turismo de naturaleza y aventura en un departamento como el Caquetá. Este proyecto ha sido posible gracias al esfuerzo, compromiso y participación de los operadores turísticos del departamento. Al turista se le ofrece la posibilidad de descargar la app Caquetá Travel, en la cual encuentran información sobre todos los temas, actividades que pueden desarrollar y son ofertadas por el gremio turístico del departamento del Caquetá. Mi nombre es Guillermo Vargas Marulanda, empresario y guía turístico del departamento del Caquetá. Bueno, y en la aplicación móvil Caquetá Travel que podemos descargar en nuestro celular, vamos a encontrar cada uno de los destinos naturales que tenemos en nuestro municipio, en nuestro departamento. Les presento el Capi. Oh, mucho gusto, bienvenidos a mi ferry. Gracias al proyecto de Caquetá aventurístico, ferry Marco Polo hoy es más visible a nivel nacional, hoy es más fácil de encontrar cómo llegar al ferry gracias a ese proyecto. Con esto, el mundo le da un vistazo al Caquetá, porque ya hemos hecho presencia en las redes sociales, en la web, y nos hemos proyectado al mundo. Lo que antes era zona de guerra, ahora son senderos de paz, senderos turísticos de paz. Frecuentemente me llaman personas desde Bogotá o desde otras partes de Colombia para decirme, mire, lo estoy viendo aquí en internet, lo estoy aquí, bajé una app y lo estoy viendo aquí y quiero estar ahí en su barco. Esta hace parte del paraíso de Pedro. Es una quebrada, como ustedes la miran, con una serie de atractivos. Y aquí para abajo hay mollas, cascadas, piscinas naturales. Estamos en Las Pailas, un balneario en el cual podemos venir a disfrutar de las aguas cristalinas, un sitio especial para poder venir con la familia, con los niños y disfrutar de estos charcos que se forman a través de que va bajando el agua en forma de pailas. Invitamos a los televidentes para que visiten el portal de turismo de Caquetá en la url caquetá.travel y así mismo también pueden descargar la app que está disponible tanto en la tienda de Google como de iPhone van con el nombre Caquetá Travel. Ahí pueden encontrar toda la oferta turística en el departamento donde pueden acercarse a realizar actividades de naturaleza y aventura, a disfrutar de esta biodiversidad. Este Caquetá es un territorio de paz que los está esperando.